Estamos con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Dr. Allenber Vera. Allenber, buen día, bienvenido a Unnoticias. Les saluda Javier Méndez. Sí, muy buenos días. Un abrazo grande, ¿no? También por este espacio, para poder conversar y sobre todo atender el clamor ciudadano, ¿no? Y gracias sobre todo por estos 90 días de gestión que estamos cumpliendo también a toda la ciudadanía que confía en nosotros. Precisamente empecemos la entrevista con aquello, Allenber. ¿Cuáles son las acciones al frente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a día de hoy? Entendemos, por un lado, que se está pidiendo investigación penal a dos comisionados que participan en la elección del Contralor de Estado. Sí, bueno, para empezar, hay que recordar que las competencias del Consejo de Participación, una de las más importantes y que se ha priorizado es la participación ciudadana. Habitualmente el Consejo era conocido casi exclusivamente por los concursos, que encima no se hacían, simplemente se los anunciaban, pero en este caso hemos potenciado la participación en el Contralor Social, la lucha anticorrupción y la transparencia y el tema de los concursos públicos. Lo que me comentas es específicamente el concurso de Contralor. Y en este caso ya se pasó la etapa de impugnación y uno de los impugnados que apeló esta decisión de que no proceda a la impugnación fue el que ha presentado dentro de su apelación una denuncia en contra de dos comisionados. Lo que hemos hecho nosotros el día miércoles en la sesión ordinaria es únicamente coger las recomendaciones del criterio jurídico, ponerlas en una moción resolución, esta fue aprobada y procederemos, que no se confunda la anonla, porque igual puede ser un poco, quizás se puede confundir la terminología, nosotros no vamos a presentar ninguna denuncia en contra de nadie. Lo que hemos hecho es trasladar la información del apelante que se va a poner en conocimiento de la fiscalía, pero no vamos a presentar denuncia, lo que se llama una noticia crímenis, es decir, como un apelante, como una de las personas que están dentro del concurso, nos puso en conocimiento de aquello, de la posibilidad de la existencia, de alteración de los documentos, algo así, nosotros lo que hacemos es trasladar sin agregar ningún punto y coma, simplemente se traslada esto a la fiscalía, pues ya la fiscalía tendrá que resolver. Ahora, Allenberg, este miércoles, precisamente, el Pleno, el Consejo decidió sobre recursos de apelación a las impugnaciones ciudadanas que se presentaron en contra del postulante a ese cargo, estamos hablando de Juan Falcón y Puig. Sí, hay que recordar que eran más de 70 impugnaciones, creo que eran 79 impugnaciones, de las cuales se detectó, y ojo, esto lo detectó la Comisión de Selección, aquí en el Consejo, los vocales, los consejeros, no tenemos absolutamente nada ni qué ver ni qué hacer, nos recuerden que las comisiones son las que llevan adelante el concurso. Entonces, determinaron, y esto sí fue vergonzoso, porque ahí hubo un señor, un tipo que presentó más de 30 impugnaciones, que eran copy-paste, pericia ahora le dicen, no eran copias simplemente, de un mismo matriz cambiándole los nombres. Entonces, también esto es una, es, es, yo creo que triste para la ciudadanía, va a haber un proceso tan, tan importante como sería que la ciudadanía en verdad se empodere y pongan impugnaciones reales, pues solo de las 70 y pico, solo se aprobaron 5, de las cuales también 3 eran repetidas y 2 eran de otros ciudadanos. Vale recalcar en esto, Allenberg, que la calificación de mérito se puntúa sobre 50 puntos, sobre 50 puntos, a lo que se suman también otros 50 más de un examen escrito al que deberán someterse en las próximas semanas, ¿se entiende? Exacto, mira, esto es lo más histórico, icónico, en este caso, de este nuevo consejo. Hemos por fin, después de dos años, hemos procedido prácticamente hasta ya las fases finales de este concurso. Hay que recordar que tuvimos que acceder y tuvimos que prever y sobre todo acatar decisiones judiciales. Entonces, en este caso, finaliza la etapa de impugnación, se apeló, se resolvió en las apelaciones, ya estamos avanzando en la constitución del comité académico, es decir, todas las universidades, incluso nuestra Universidad Católica, yo soy aquí también de la Católica, a todas las universidades se solicitó que entreguen profesores, un listado de profesores, se hace comité académico, de ahí se va a evaluar nuevamente méritos, como muy bien lo señalas, son hasta 50 puntos, y de ahí viene la fase de oposición, que es un examen, un banco de preguntas, de 2.000 preguntas, de las cuales se evalúa a cada uno de los postulantes con 50 o 60 preguntas. Ahora, Allen Belén, esta Comisión Ciudadana se estima que en octubre próximo podría ya estar designada la nueva autoridad de la Contraloría General del Estado, en reemplazo, pues, de Carlos Río Frío González, actual contralor subrogante. Así es, evidentemente el cronograma que apresentó la Comisión Ciudadana, conformada por cinco ciudadanos y cinco del Estado, ellos señalaron como fecha probable, ¿y por qué digo probable? Porque no sabemos si mañana existan otras acciones judiciales o puede ocurrir cualquier cosa, pero la fecha potestativa, que entiendo que es la primera o segunda semana de octubre, que ya tendría el Ecuador por fin un nuevo Contralor, que ya no siga la dinámica que se impuso en el trujillato de personas que simplemente fueron elegidas por ese transitorio, y que de ahí hemos visto, pues, que es triste también, ¿no?, que la mayoría va a estar enjuiciados o las autoridades han sido subrogadas por subrogantes y subrogantes. En todo caso, pues, el país merece, y por fin, a través de la Comisión, las vedurías a quienes agradecemos siempre, ¿no?, y el Consejo de Participación en un trabajo armonizado, durísimo, porque no es fácil tampoco, ¿no?, entiendo el trabajo de todas las personas que participan en aquello, probablemente para octubre tengamos ya el Contralor. Allen, cambiando de tema, y en medio de esta coyuntura también, ¿su cargo sigue en peligro o considera que ha estado en peligro en algún momento tras la denuncia tramitada, recordemos, por el Tribunal Contencioso Electoral por infracción electoral grave, según decían, debido al patrocinio de la campaña por parte de la Revolución Ciudadana? Sí, bueno, esto ya es un tema prácticamente, estamos a la espera de la resolución del juez sustanciador, hay que recordar que es justicia electoral, no jurisdiccional, sin embargo, basta e invito a toda la ciudadanía que vea esa audiencia, hay que ver la audiencia para demostrar, quedó absolutamente demostrado, que esto no tiene ni pies ni cabeza, que es un término fuerte, ¿no?, o sea, la tanería, lo que se utilizó, pues porque es un sinsentido, ¿no?, simplemente llegaron a la audiencia sin pruebas a querer, y esto es gravísimo, hay que denunciarlo, ¿no?, querían una semana antes diciendo que estaban enfermos por ansiedad, querían que no se haga la audiencia, después pretendieron utilizar el acto dolorosísimo, que es el cobarde asesinato de Fernando Villavicencio, quisieron utilizarlo para suspender la audiencia, diciendo que no se sentían seguros cuando ellos mismos solicitaron que sea vía telemática. Entonces, son estas barbaries que vivimos en este país de vez en cuando que se deben erradicar, entonces, nunca en este mismo caso, lo dijimos al principio, evitamos hablar del tema, porque es un tema que hay que respetar las decisiones, en este caso administrativas, electorales, y sin embargo, es un tema que, como lo dijimos al principio, nos tiene sin cuidado, es simplemente de malos perdedores, que los que no pudieron ganar en las urnas, los tienen ganazos de la mesa. Y esto, Allenberg, se va a seguir alargando en el tiempo, valga aclarar, ¿no?, y recalcar que la ley orgánica del Código de Participación Ciudadana y Control señala que no pueden estar vinculados a organizaciones políticas ni tampoco ser patrocinados por ellos. Esto será considerado una infracción electoral, eso está claro, Allenberg, ¿no? Bueno, menciono unas palabras que dijo en entrevista también Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. El Consejo Nacional Electoral no tiene independencia en el manejo y en el control de la organización y en la aplicación de la ley y que se identifica con ciertas organizaciones políticas. ¿Qué tiene que decir al respecto, Allenberg? Bueno, primero que nuestro reglamento es clarísimo, ¿no? Y nosotros, para ser candidatos, pasamos un procedimiento previo de evaluación. Entonces, uno de los requisitos indispensables, evidentemente, es que nos tenga afiliación política. Y ahí no hay que confundir, ¿no? Una cosa es afiliación y otra es vocación, afinidad, etc. Eso, como cualquier ser humano, pues, todos lo tenemos, ¿no? Es como que se me impida, por ser funcionario, ir a votar este día domingo, ¿no? Es así de absurdo cuando se pretende generar este relato, ¿no?, torpe, de decir, ah, no, porque usted es funcionario, no tiene pensamiento. No es como decir, eres baselonista, melecista. En todo caso, no existe infracción electoral, ya que yo formalmente no generé ninguna campaña a favor de ningún candidato y de ahí, pues, en la libertad de expresión de cada quien puede decir por quien quiero votar, como que yo digo ahorita, voy a votar por Luisa González. Evidentemente, no significa que estoy haciendo, no estoy en un meeting generando campaña, sino estoy diciendo cuál va a ser mi decisión electoral. O como que diga que voy a votar por la lista A0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Y de ahí con el segundo punto, pues, lo que diga este señor, pues, que me parece primero que debería denunciar. Porque cuando fue funcionario público o no siendo funcionario público, tienes información de esta naturaleza, lejos de ir a hacer alaraca en medios, lo formal, lo ciudadano, es ir y presentar denuncias cuando se tienen pruebas de estos hechos. Pero usted en campaña, recordemos, también decía e indicaba, ¿no?, en redes sociales, en la campaña, que estábamos mejor antes y salía, pues, con el líder de la Revolución Ciudadana y también mencionaba claramente que ese es el camino correcto. ¿Eso no es hacer campaña? Claro que no, no es hacer campaña. ¿Por qué? Porque el propio Consejo Nacional Electoral, esto es básico, ¿no? El propio Consejo certificó, primero, que no había infracción electoral. Segundo, que no existió ninguna denuncia, ¿no?, porque estos farsantes decían que uno de los consejeros, el doctor Pita, el ingeniero Pita, había presentado supuestamente una denuncia, lo querían llamar a declarar. Todo un discurso absurdo, ¿no?, de tonterías y de falacias. Entonces, primero no fue a declarar, siendo ellos los que proponían como testigos, ¿no? Cualquier abogado sabe la autorresponsabilidad de la prueba que usted tiene que llevar para sus testigos. Y segundo, presentamos oficios diciendo que hay certificados que no comprometen y que bajo ninguna consideración el Consejo Nacional Electoral decidió o se refirió a infracciones. Ahora, la frase que yo la decía y la repito, que tú sabes que estábamos mejor, cuando digo ecuatorianos, tú sabes que estábamos mejor, esa frase fue aprobada por el Consejo Nacional Electoral. El color de la camisa azul fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral. Teníamos un reglamento que decíamos que no podíamos utilizar ropa blanca y verde. Es la única prohibición que teníamos. Entonces, finalmente, si el Consejo Nacional aprobó, no censuró alguno de nuestros mensajes. Y ellos mismos se encargaron, ojo, que tú sabes que estábamos mejor, salió en la reproducción oficial del Consejo Nacional Electoral. Evidentemente, pues, no hay infracción. Entonces, en todo caso, y lo sostengo, ¿no? Porque... ¿Hay independencia de poderes entonces y también independencia de decisiones por parte del Consejo Nacional Electoral desde su punto de vista, Allenberg? Sí, por supuesto. Miren, porque decir la verdad no es hacer campaña política. Esto creo que es parte de la nueva gestión pública, ¿no?, de los jóvenes, me considero joven, de que queremos hacer el cambio del país. Hay que decir la verdad. Si las cosas se hicieron bien en algún momento determinado, hay que replicarlo. Y si ya las personas saben cómo hacerlo, hay que apoyarlas. ¿En punto? Entonces, no... Dejémonos de estos experimentos. Y si eso, a su vez, fue aprobado por la autoridad competente, pues tiene que... Y siendo autorizado, ya no se comete infracción. Eso... Y muy buena tu pregunta, mi estimado amigo, porque eso no tiene nada que ver con la gestión pública, ¿no? Decir mañana... Porque vuelvo al ejemplo. En este caso, si yo soy funcionario, pues debería suprimirme los derechos electorales. O sea, simplemente el domingo debería haber una prohibición para que no votemos. Alem, pero usted dice que no hay afiliación a un movimiento político, pero sí afinidad. Pero, ¿cómo se garantiza a la ciudadanía independencia de poderes y de decisiones? Sabemos perfectamente que las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es la promoción de la participación, el control social, precisamente, y la rendición de cuentas de los distintos organismos. Sí, básicamente cumpliendo la ley. Esto es importantísimo, ¿no? Ceñirse... Más allá de afinidades. Por supuesto, de ceñirse de forma irrestricta al cumplimiento de la ley. Esa es la única forma de garantizar absoluta imparcialidad. Porque recuerden, nosotros, por ejemplo, tenemos ahorita tres concursos. Contralor, Defensor Público, los reemplazos de dos de los vocales del Consejo Nacional Electoral. El próximo año, pues se viene Contencioso Electoral, Defensor del Pueblo. El próximo año, Fiscal General del Estado. Entonces, la única forma de poder generar realmente imparcialidad, objetiva de gestión, es ceñirse a los reglamentos. Hay que recordar, ¿verdad?, que el... de los consejeros destituidos, ¿verdad?, fue porque, junto a los adonores de Carondelet, de esa época, se dedicaron a cambiar reglamentos mientras estaban en curso los concursos. O sea, mientras se estaban desarrollando, baja la redundancia. Entonces, la única forma de poder generar esta garantía es seguir los reglamentos y seguir la ley. No hacer estos relatos, insisto, ¿no?, de que no porque fui abogado de Rafael Correa, porque fui abogado también de Melec, también fui abogado de Barcelona. No significa que en la gestión pública se tenga que generar, evidentemente, una distorsión de la objetividad. Consejo de Participación Ciudadana, entonces, en todo caso, Allenberg, y no Consejo de Participación Política. Por supuesto, por supuesto, eso es importante. Mire, y ahí para señalar y terminar, hay que recordar que esas como malas mañas, ¿no?, vienen desde el 2018, o sea, desde el Trujillato, vimos, y hay personas que están presas, personas destituidas, hay llamadas grabadas de adonorems que llamaban a dar órdenes o a candidatos o a consejeros. Esa marca insignia no es nuestra. Esa corrupción, esa parcialidad, esa obsecuencia con el poder no es característica. Y hablo por mis seis compañeros, somos siete consejeros, que no vamos a permitir que nadie meta las manos menos en los concursos. Y insisto, lo que nos hemos dedicado con vocación y pasión es al territorio, a generar la construcción de confianza en la gestión pública, que es lo que el Ecuador tanto reclama, ¿no? Estaremos atentos a aquello. Entonces, Allenberg, muchas gracias por la entrevista y dar la invitación en una próxima ocasión. Sí, muchísimas gracias y sobre todo un mensaje de paz. Vivamos esta fiesta democrática que se viene este fin de semana y a seguir construyendo esta confianza, ¿no? El desarrollo de nuestras competencias, un abrazo y gracias a todas las personas, nuestro equipo maravilloso, nuestra familia, el Consejo de Participación, que ha hecho posible estos más, bueno, un poquito más de 90 días de gestión y servicio al país. Muchísimas gracias. Al doctor Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.